Yo ya no encuentro la forma como venirme a ti Arrudiándome mi Señor, nada más Hoy vengo a pedirte, mi Señor, por favor Rugándote, Jesús, mi Señor Perdóname Te lo pido, mi Señor, por favor Porque solo tú, Jesús Conoces de mí Porque solo tú Conoces cada paso que doy Por eso, mi Señor Hoy Perdóname Porque tú, mi Señor Perdonas Pecado Eres digno y divino, Señor Perdonar pecados Por eso, Señor, nos acercamos a ti Porque eres un amor tan profundo Eres un amor tan incomparable No hay nadie como tú Gracias Muchas gracias Muchas gracias Perdóname Y lo pido, Jesús, por favor Porque solo tú, Jesús Conoces de mí Porque solo tú, Jesús, cada paso que doy Por eso, Dios, Señor Por eso, Dios, Señor Por eso, Dios, Señor Eres digno, Señor De yacer De yacer De yacer